¿Puede darme alguien un ejemplo de un mito o una historia que le dé miedo? Lucas. Hoy hemos encontrado en el bosque parte del cadáver de un hombre. La otra mitad ha aparecido en la mina. Tiene que haber sido un animal. Ninguno que yo haya visto nunca. Sé que a Lucas le pasa algo. Estos dibujos son de un alumno mío. Esto es lo que había en la mina. Es un espíritu diabólico. En realidad estás hablando de un mito. Para ti sí, pero es una seria advertencia para los que creen en él. Vendrá a por mí. Me necesita. En realidad estás hablando ¿Qué quieres ver en el hongo? ¿Qué quieres ver si fuera una historia? ¿Qué quieres ver si para hacer un mío? No, es un espíritu LinkedIn.